A bailar querido A una cita de amor Todo tengo preparado Y decirle que estoy Reventando de amor Que de ella me he enamorado Quiero ya estrecharla entre mis brazos Y al bailar despacio Darle un beso No puedo dejar pasar más tiempo Más vale temprano Como abeja una flor Que temprano llego Y la miel te llevo Así yo quiero tus besos Como abeja una flor Que temprano llego Así yo quiero tus besos Como abeja una flor Que temprano llego Yo quiero Yo quiero tus besos Como abeja una flor Música Quiero ya estrecharla entre mis brazos Y al bailar despacio Darle un beso Música No puedo dejar pasar más tiempo Música 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 Y la miel te llevo Música Así yo quiero tus besos Música Como abeja una flor Música Música Que temprano llego Música Así yo quiero tus besos Como abeja una flor Música Que temprano llego Música Yo quiero, yo quiero Tus besos Como abeja una flor Música 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 Música